Nos encontramos en el Club Metropolitan en esta noche celebrando un logro muy especial no sólo para Uniminuto, sede principal, sino para todo nuestro sistema. Hoy estamos celebrando la segunda renovación de la acreditación del programa de administración de empresas. Nos acompañan invitados muy especiales y no sólo es para reconocer el logro ya obtenido, sino para reconocer el esfuerzo de todo el equipo de trabajo que logró este objetivo. En cabeza del decano Orlando Salinas, por supuesto con el apoyo del padre Harold y todo el comité directivo y también de su directora de programa Eliana Sánchez, quienes aportaron un granito de arena muy particular y muy especial para lograr esto que hoy estamos celebrando en Uniminuto. Vamos a hablar con el padre Harold Castilla, quien nos va a dar su apreciación y nos va a contar un poco de cómo se lograron estos objetivos acá esta noche. Bienvenidos. Gracias por ver el video. Nos encontramos con el padre Harold, rector de la sede principal ya muy conocido para Noticias Uniminuto. Y padre, primero que todo quiero felicitarlo, como lo estábamos hablando ahora, un hijo más recibe una renovación de la acreditación y no es en vano, padre. ¿Qué está haciendo Uniminuto? ¿Cuál es ese plus que tiene Uniminuto que hace que no sólo el programa de administración de empresas, sino cada uno de sus programas están recibiendo la renovación de la acreditación en alta calidad? Pues muchas gracias por la felicitación y por supuesto el agradecimiento a todos los que han hecho posible que recibamos esta certificación, este reconocimiento social por el Ministerio de Educación Nacional como un programa acreditado en alta calidad. Es la segunda renovación, o sea que realmente tiene historia esa calidad y ha permanecido y ha mantenido y creo que seguirá manteniéndose en el tiempo. Personalmente creo que el gran esfuerzo que estamos haciendo todos por apostarle a la calidad es lo que permite que tengamos estos reconocimientos. Todo se hace en esa perspectiva, todo en este momento está en la búsqueda de la calidad y desde el punto de vista académico los directores de programa, los decanos saben que la apuesta es la calidad. Y en la sede principal de manera especial, yo espero que mis 27 programas de pregrado y por supuesto también los de progrado podamos tenerlos en alta calidad. Padre, contémosle un poco a los estudiantes y a los televidentes de Noticias Uniminuto, ¿qué beneficio le trae esta acreditación a los estudiantes de la facultad y del programa de administración de empresas? Ciertamente tener un programa acreditado en alta calidad significa que los factores que hacen posible el desarrollo de un programa tengan ese tinte y esa cualidad de ser de calidad. Por ejemplo, profesores, entonces, ¿quiénes son los profesores? Son personas bien preparadas, con niveles de educación y de formación, niveles de maestría, doctorados, por ejemplo, investigación. Hay procesos investigativos serios, proyectos de investigación, grupos de investigación. Por ejemplo, estudiantes, por supuesto, estudiantes participando de todo el desarrollo de los programas, metidos en las dinámicas curriculares del programa. Significa que la capacidad instalada del programa es de calidad y eso ya es una garantía para los estudiantes. Además, ser egresado de un programa de alta calidad también tiene el sentido de haberse graduado de un programa con estándares superiores y que le da ciertos niveles de competencia que seguramente dentro del contexto del desarrollo de los demás programas le da mayor competitividad. Yo creo que ese es el plus que tiene ser egresado de un programa de alta calidad. Muchísimas gracias, padre. Muchas gracias a ustedes. Decano, después de este logro, ¿qué más se viene para la Facultad de Ciencias Empresariales y adicionalmente para el programa de administración de empresas? Sí, este logro es un punto de partida, o sea, es una conquista, es un resultado desesperado, planeado, pero es un punto de partida para desarrollar la facultad, nos interesa crecer en posgrados, nos interesa mejorar la relación con los programas de extensión de fuera de Bogotá, nos interesa tener nuestras publicaciones propias, nos interesa hacer una investigación más rigurosa que conduzca a aumentar los niveles de productividad académica, nos interesa que sigamos siendo felices y nos interesa que nuestros estudiantes sean reconocidos como estudiantes de calidad en función precisamente de que si al programa de administración de empresas le va bien, a ellos les va bien. Muchísimas gracias, decano, y los invitamos a todos a que entremos ya en materia y disfrutemos de esta noche de gala. ¡Suscríbete al canal! Eliana, buenas noches y pues felicitaciones por este logro tan importante. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso para lograr esta renovación de acreditación en el programa de administración de empresas. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Bueno, el proceso fue un trabajo arduo, un trabajo que llevó varios meses, un trabajo que se hizo junto con los profesores de todo el programa, los estudiantes, los egresados y todos los administrativos. Un proceso pues de autoevaluación en el que nosotros mismos revisamos cómo estamos como programa, revisamos nuestras debilidades, nuestras fortalezas y cuáles serían nuestros planes de acción para mejorar eso. Luego pues ya se hizo un trabajo muy juicioso, muy concienzudo de cómo mejorar todo eso y cómo nosotros poder recopilar toda la información que teníamos de una manera sistemática en el que cubriéramos todos los espacios y todos los procesos que se llevaban a cabo dentro del programa. De esta manera se envió el informe al CNA, luego tuvimos la visita de los pares del CNA, en el que ellos vinieron y revisaron que realmente nosotros estamos cumpliendo con procesos de alta calidad en el programa, que estamos llevando a cabo pues un proceso concienzudo, un proceso lógico en todo lo que hacemos, en lo del ser, el hacer y pues finalmente ahora pues muy contentos de recibir la acreditación de alta calidad, la renovación, que es un proceso que es más exigente que el primero, sin dejar atrás que todos han sido súper exigentes y muy importantes, pero una renovación pues nos exige todavía más y ahora pues el camino que tenemos es el futuro del programa, es proyectarnos más a nivel internacional, mejorar los procesos de investigación, reforzar los proyectos de proyección social y pues finalmente que seamos un programa reconocido y que nuestros procesos pues hablen por nosotros. Y con un reconocimiento muy emotivo, después de una cena deliciosa, cerramos este especial por la reacreditación, por segunda vez del programa de administración de empresas de la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto. Esta, como ya lo dijeron nuestros invitados, como ya lo dijimos anteriormente, es una muestra más y es una recompensa al esfuerzo del trabajo en equipo, porque en Uniminuto todos somos una familia que trabaja para alcanzar la excelencia, para alcanzar la acreditación y sobre todo trabajamos para ustedes, para los estudiantes y para las personas que hacen parte de nuestra institución. Nosotros nos vemos en otra ocasión siempre celebrando los triunfos de nuestra universidad. El Minuto de Dios te invita a compartir y a vivir en la fe, ver tu obra crecer, ver tu obra crecer. El Minuto de Dios